Somos como un equipo, él me enseña a mí, yo le enseño a él y entre los dos elaboramos todos los productos. La marca nace hace cuatro años más o menos, yo soy diseñadora industrial, ingeniera en diseño industrial y a partir de ahí en los últimos semestres empezamos a crear productos con piedras naturales, empezamos a combinar la joyería y luego fusionamos la parte del tejido y entre los dos creamos como la fusión de joyería con tejido a mano. Llegamos a un punto de descubrir lo que era una mezcla de técnicas, María Isabel estaba enfocada más que todo en una parte de joyería y yo estaba más que todo enfocado en la parte del tejido, entre los dos logramos fusionar lo que es ahora a todo. Lo que queremos reflejar con nuestra marca es que las joyas, que las piezas que elaboramos sean muy artesanales, tengan ese toque de artesanía, de patrimonio y representar nuestras piezas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!